Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre tenemos una entrevista exclusiva. Regresamos cuando son las 8 con 4 minutos de la mañana, esta mañana de viernes 17 de febrero. Gracias por continuar en sintonía de Éxodo Noticias con Jesús Balmaceda y Noticias con Madre. Y tenemos una entrevista muy especial, como ya se lo había anunciado mi compañero Jesús desde el inicio de este espacio de noticias. Está con nosotros Yael Estrella, que ustedes ya lo conocen, amigos del auditorio. Forma parte también, no solamente del equipo de Yo Juara, que en esta ocasión vine representándolos, sino también forma parte del equipo de Jesús Balmaceda. Yael, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Cristal. Buenos días, Jesús. Buenos días a todo el equipo también que hace posible este importante noticiero, donde la gente está verdaderamente bien informada desde muy tempranito y agradeciendo el espacio que nos otorgan para, pues, invitarlos a ustedes, a toda su familia y a la gente que nos esté escuchando donde quiera que vaya a las actividades que tenemos en el Centro Cultural Yo Juara para este sábado. Así es. Ya se lo adelantaba, le adelantamos un poquito antes de irnos a la pausa, pero cuéntanos y danos más detalles de qué se trata específicamente, Yael, este evento. Bueno, este es un tianguis de productos artesanales donde se busca también fomentar la economía local de los microempresarios, de los artesanos, de esas personas que están sacando adelante este sueño, ¿no? Muchos, fíjate, que nos comentaban que a raíz de estas circunstancias que hemos pasado en la cuestión de la salud, lo del COVID y todo esto, pues, se lanzaron, ¿no? Decidieron, bueno, me quedé sin trabajo, muchos decían, entonces, ¿qué podemos hacer para mantener la familia, para seguir sacando el recurso? Pues, vamos a lanzar. Emprender. Emprender, poner en práctica ese sueño, ¿no? Eso que estaba a lo mejor nada más en el imaginario. Y ahí lo están desarrollando. Este es un espacio, como te digo, Cristal, para la economía local, para darle espacio a la gente que está creando, que está realizando sus sueños, y también, pues, darle una oferta diferente a la gente aquí en la comunidad, con productos de calidad y muy variados también. Además de estas vendimias que vamos a poder encontrar, Yael, ¿qué otro tipo de actividades se van a llevar a cabo? Bueno, vamos a tener dentro del Tianguis de Productos Artesanales el programa Artístico-Cultural. Vamos a tener la presentación del libro Javier Seviza, Curandero o Brujo. Este es un libro hecho, elaborado por una persona de la comunidad, del profesor Teodoro Huitimea Flores, de Loma de Huamúchil, quien también colabora constantemente con nosotros. Y en esta ocasión va a presentar, de nuevo cuenta, su libro ahí en el Centro Cultural Yohuara. Es una historia de una persona que, pues, se consideraba ya sea, pues, brujo, le decían por ahí, otras personas decían que realmente era un médico tradicional. Entonces, los invitamos también para que, pues, adquieran el libro, que ahí lo tenemos, en el Centro Cultural Yohuara. Está en español, está en lenguayaki. Y esto cabe resaltar en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el cual se va a conmemorar el 21 de febrero, como cada año. Y vamos a cerrar con un programa musical, con el grupo Freedom. Así que a la gente que le guste, ya sea la música, pues, en inglés, el rock ese de antes, la música oldie, pues, ahí va a poder también disfrutar y tirar la poli un rato con nosotros. ¿En qué horarios ya él se va a llevar a cabo este evento? Va a ser de cuatro de la tarde a ocho de la noche, así que cuatro horas. Es lo que le decía Jesús, nos vamos al evento y después a la cenita, al compromiso que tenemos más noche. Ah, pues, claro. Así lo pueden hacer nuestros amigos del auditorio. Luego, de repente, nos quejamos. Es que aquí no hay eventos, no hay actividades que realizar en Obregón, no hay a dónde salir, así como que en familia. Ahí está, amigos. Esta es una excelente y muy buena opción. Se va a llevar a cabo el día de mañana sábado, si no me equivoco, ¿verdad? Mañana sábado, a partir de las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche, programa artístico y cultural. Vamos a tener antojitos mexicanos. También, pues, como les comento, los variados productos del Tiengis de productos artesanales. Y dentro de todo esto, las visitas guiadas al mariposario Baiseo Limtosa. Ah, que eso es lo que está muy interesante. Exactamente. Así que ahorita, pues, estamos ya esperando la primavera, que suba un poquito la temperatura para empezar con la reproducción de Nueva Cuenta de la Polilla de Cuatro Espejos. Así que los invitamos. La invitación está hecha de las diferentes instituciones académicas y educativas de aquí en la región. Ya nos han visitado diferentes escuelas secundarias, donde tratamos de, también, que tengan este acercamiento con la cultura tradicional. Y, aparte, también nosotros tratamos de involucrarlos, darles la plática de lo que es el cuidado, el respeto hacia el medio ambiente, la fauna y flora nativa. Y si también las personas desean reforestar, también les comentamos que debe ser, lo mejor sería con flora nativa, ¿no?, de aquí en la región. Muy bien. Lo interesante ahí también es preguntarle al médico tradicional, cuando le dicen brujo, no se enoja, ¿eh? Pues, fíjate que no es como que vaya la gente y le diga, oiga, usted brujo, ¿no?, sino que se refieren más por el nombre de la persona. Ya eso lo comentan a lo mejor, no directamente con él o cuando está enfrente, pero sí se habla de, no, pues, ahí. De hecho, hay algunas personas que se dedican o hacen este tipo de cosas, que a ellos les gusta que les llamen así. Sí, pero acá en la comunidad no se les llama, se les conoce como médico tradicional, o ya sea en lengua, tanto si es yaqui es jitevi, y si es yaqui es jiteveri, ¿no? Entonces, así es como se le conoce, como una persona que sana, que cura. Para quitarnos la duda, tendremos que ir, Jesús Balmaceda. Hay que ir. Efectivamente. Y el contraste también, un evento indígena y con un grupo que canta en inglés, ¿no? Sí, bueno, en esta ocasión. Es una sinergia, ¿eh? Aquí lo que está, bueno, nosotros tenemos tianguis de productos artesanales, que es enfocado para la comunidad, no específicamente la comunidad indígena, y tenemos nosotros ya lo que son los eventos de cultura y vayaki, donde únicamente participa la comunidad yaki con danza de pascola, danza de venado. Eso es independiente. Sí, son dos diferentes eventos, ¿no? Pero en el mismo lugar. En el mismo lugar. Lo que se busca con esto es que haya un diálogo entre la comunidad, hay un diálogo intercultural, y que la gente que pertenece a la comunidad, pues se relacione también con los externos, pero los que no pertenecen a la comunidad, pregunten, saquen sus dudas. Por ejemplo, hay muchos comentarios, ¿no? Y a lo mejor a favor, positivos, pero muchas veces también despectivos. Entonces yo les comento a la gente, a ver, ¿cuál ha sido tu experiencia con la comunidad? Hay que involucrarnos más, ¿no? Y me dicen, no, pues es que me dijeron, ah, no, pues ve y genera tu propia experiencia para ver si realmente es así. Y para ello hay que involucrarnos más, por supuesto. Efectivamente. Y una manera de hacerlo, pues, es acudiendo a este tipo de eventos que constantemente, porque hay que decirlo, constantemente está realizando Yohuara. Ahora, otra pregunta, Yael, antes de concluir con la entrevista, ¿dónde se encuentra, dónde está ubicado Yohuara? Yohuara está en la pura entrada del pueblo de Cócor y sobre la calzada Antonio Valdés Herrera, enseguida de Itama, ahí nos encontramos, para que usted, pues, tenga mejor, ahora sí, ¿cómo se puede decir? En mente la ubicación ya, a la mano, a mano derecha, ¿no? Entrando al pueblo de Cócor. Ahí estamos. El centro está bastante grande, está ahí el cerco, la barra perimetral. Está muy de la vista. Tiene también sus pinturas y todo eso, así que sí. Lo van a identificar rápidamente. Inmediatamente. Otra cosa, Yael, ¿tienen redes sociales? Por si se les pasó o tienen alguna duda, nuestros amigos del auditorio, pues, para que tengan todos los datos y la información. Claro que sí, redes sociales en Instagram y Facebook, como Yohuara Cócor. Y también se puede comunicar al número WhatsApp, 644193-1409. A través de la misma página también pueden solicitar información, aclarar sus dudas, ahí mandándonos un mensajito, pues, precisamente en la caja ahí de los mensajes. Y, pues, sería básicamente, ¿no? También hay una cuota de recuperación al ingreso del centro, que es de 30 pesos adultos y de 15 pesos niños. Pero, pues, usted ya se puede estar todo el tiempo que guste ahí, que quiera, ¿no? Y ya, pues, tiene ahora sí que el acceso a la visita hallada, entre otras cosas. Ya nos están diciendo aquí también, fíjate, nuestros amigos del auditorio. Posiblemente ya vacanora ahí, ¿no? De sabor y todo esto. Entonces, también, pues. ¿Bebidas? Sí, ajá, exactamente, bebidas ahí. Jesús Álvarez dice, buen día, Tocayo y a todo el grupo de Éxodo. Ya invitó a Cristaldis a los Radio Escucha, al evento en Cocorid y a la Pozolada. Y a la Pozolada. Todos, vámonos primero al evento y después a la Pozolada. Muy bien, Yael, ¿algo más que desees agregar para finalizar? No, pues, un saludo para todas las personas que nos están escuchando, también que nos están viendo a través de las redes sociales. Siempre, pues, es un gusto estar aquí con ustedes y agradecer la invitación. Un saludo también para toda la gente allá de la Comisaría de Pueblo. Ya aquí, mi pueblito hermoso, oriundo, qué bárbaro. Ahí que estábamos hablando de Yael. No, hay otro mejor. Tienes que mandar saludos en lengua mayo. Sí, a él. No pinta esto. Muy bien. Pues, pues, de todos, ellos. y dios en chaniabu quechema leya y en sailem y en acorom acha yim ayer yim quechis y tomo sailem y tonjica meiming hiak pueblo porquechis en tawarichi pues en chintetevotoak en chima liabo vichas akechi en tu uchi huepo y to te jika y naike tu y to te vinna y tu machayola chintitapo en chima en chima en chiaapsa en chintekinpo en tu uchi huepo y to te jike neguteta en chima baisaweme y tomalaim pues quiero pensar que jesucita está entendiendo un poco y por eso se está carcajeando no pues no pero que machizo lo habla muy fluido muy fluido es el saludo para las comunidades yaquis y mayos para quienes nos escuchan y mandándoles saludos y que siempre esperando estén contentos de hecho la vez que viniste en representación acá de mister no no yo no ni a los talones el primer comentario fue de volada hey no ya él no ha saludado la lengua tiene que saludar la lengua así es bueno ya él pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí ahí vamos a estar presente y nos vemos el día de mañana con el favor de dios recuerden amigos del auditorio a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche en Yohuara lugar de encanto ubicado por la calzada Antonio Valdés Herrera esto en Cocoret ya escuchó usted todo el merequetén que quedó a ver para que vaya y pase una tarde bastante agradable con su pareja con sus amigos con su familia con quien usted quiera gracias y a él de nuevo cuenta vamos a una pausa hasta la próxima